Muy bien, ya estamos en nuestro consultorio legal con la doctora Judith Puente de la Mata. Vamos a hablar de los chicos, de los hijos, cuando quieres que tu hijo sea adoptado por tu pareja. Así que, ¿cómo estás Judith? Bienvenida ante todo. Gracias, Lorenita. Cuéntanos un poco, es verdad, a veces tenemos una nueva relación o por alguna circunstancia nos casamos y tenemos un hijo antes y queremos que nuestra pareja lo adopte, ¿es posible? Sí, ahí hay que analizar bien las circunstancias, ¿no? Sí, pero a ver en qué caso realmente se puede adoptar, ¿no? Claro, yo he tenido muchos casos de, esta es una adopción por excepción que regula nuestro código de los niños y adolescentes, que señala en el caso que la madre tenga un esposo actual, se vuelva a casar o se case por primera vez con un señor, este señor puede solicitar la adopción del hijo o de los hijos que haya tenido anteriormente esa señora. Pero tenemos que analizar cada circunstancia, cada caso concreto para ver si es que procede o no. Lo que sí siempre hay que tener en cuenta es que tiene que prevalecer el interés superior del niño, o sea, ¿qué es lo que va a ser más beneficioso para ese niño? No, además también es un derecho del padre biológico, de repente no es que tú dices, ay, ahora me casé con otra persona y quiero que lo adopte y el padre biológico, ¿qué papel puede? Claro, por supuesto, no es así de fácil, ¿no? De que yo me vuelva a casar y entonces que mi hijo tenga un nuevo padre legalmente, ¿no? Hay que ver, el código establece algunas circunstancias en las cuales va a proceder la adopción y el juez va a tener que analizar la solvencia moral del que solicita la adopción, ¿no? A ver si es que tiene una moral intachable, una buena conducta, que le va a dar buenos ejemplos, si es que tiene la situación económica que lo pueda mantener. Hay que ver también si es que el niño que se va a adoptar está de acuerdo, si es que tiene de 10 años para arriba, si está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Entonces, son varias circunstancias en las cuales se puede solicitar la adopción. Por ejemplo, una chica tiene un hijo jovencita, no se casó y el padre biológico de su hijo se desentendió por completo, no le dio nunca pensión de alimentos, no lo va a visitar. Se desinteresa, como hay miles de padres que se desentienden por completo de ese hijo. Y la chica, pues, se vuelve a enamorar, se casa, tiene ahora un hogar estable, con un buen marido. Entonces, su esposo es el que solicita al juez que le den la adopción para que esos chicos o ese niño... ¿Y eso es válido? Claro que sí, eso se puede hacer, es una adopción por excepción. Aquí no se necesita declaración de abandono, porque normalmente en los otros tipos de adopciones, primero se tiene que declarar al niño en abandono y luego recién viene el trámite de adopción. Acá no, porque eso es algo excepcional, porque son el esposo o la esposa, puede ser hombre o mujer. ¿Qué pasa si el padre biológico es una persona que no gana mucho dinero, pero cumple con su hijo, humildemente, qué sé yo? Y la persona se casa con un hombre con mucha plata, que le va a dar mucho beneficio al niño, ¿es válido? En este caso no interesa a quien tiene más dinero, eso no es lo que importa. Lo que va a importar es si es que el padre biológico se viene comportando como padre, si es que viene atendiendo a su hijo, si es que se preocupa por él, si es que lo visite, si es que hay una relación paterno-filial ahí, ¿no? Eso es lo que va a interesar. Tenemos una llamada, Judith, es Eli de Ate. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mi consulta para la doctora es, yo me he casado hace tres años, pero ya tengo conviviendo con mi pareja hace ocho. Y el padre de mi hija la abandonó cuando se enteró que ella está embarazada. Entonces, el que firmó fue un amigo que me apoyaba en ese momento. Y yo he ido a averiguar y me ponen un montón de trabas por un lado, por otro lado, de que me dicen que va a demorar mucho, que dura dos años, tres años, cinco años, y dependiendo, puede ser de que mi esposo ni siquiera pueda adoptarla. Entonces, quiero que me asesore a ver si ahora sí, con esto que estoy escuchando, no, que yo ya me casé tres años, si él no puede adoptarla. Ya, ya. Esa es la información que tú has recibido, ¿no? Sí, bueno, lo que he entendido es que un amigo que la quiso apoyar firmó al hijo, ¿no? Una persona, ¿no? Firmó a su hija y que no era realmente el padre, ¿no? Bueno, pero legalmente ese señor que la firmó es el padre. Y si ahora tiene un esposo, el esposo es el que tiene que solicitar la opción, que se hace un proceso único en el Poder Judicial. Él es el que va a solicitar la opción con todos los medios proratorios de que él tiene la solvencia moral y que ha cuidado a su hijo y que es una persona correcta, una buena persona que puede hacerse cargo de ese niño, y sí va a proceder la adopción. Porque ella le han dicho que es un proceso muy largo, complicado. En realidad, todos los procesos del Poder Judicial son procesos largos. Pero ese es un proceso único, estamos hablando de dos años aproximadamente, que le va a durar el proceso de adopción. ¿Y no tendrían por qué negarse, no? Si es que tenemos los medios proratorios que acrediten que debe de ser adoptada esa niña, no, no habría por qué negarle. ¿Qué pasaría si el padre biológico se opone totalmente? Cuando el solicitante presenta la demanda, le van a correr traslado, le van a notificar con esa demanda al padre biológico. El padre biológico tiene la posibilidad de oponerse, decir, pero ¿cómo va a ser adoptado si es mi hijo y yo lo estoy cuidando, yo cumplo con mis alimentos, yo lo visito tales días, y acredita con fotos, con videos, que existe una relación con su hijo. Se opone, entonces en ese momento el juez va a tener que ver los medios proratorios del padre biológico, los medios proratorios del solicitante, y el juez va a tener que decidir de acuerdo a lo que sea más beneficioso para el niño. Y, como te decía hace un momento, si tiene más de 10 años, se va a tomar en cuenta, se va a escuchar a ese niño, se va a tomar en cuenta esa opinión, porque además es uno de los requisitos que establece el código, en la parte de adopción, que se escucha al niño para ver si es que quiere o no quiere ser adoptado, ¿no? Tenemos otra llamada, es Sandra de Puente Piedra. ¿Cómo está Sandra? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí escucha. Quería consultarle a la doctora. Mire, yo estoy casada hace más de 20 años, ¿no? Pero ya tengo una hija de 21. O sea, ella se ha criado con mi esposo. La educación y todo lo ha asumido mi esposo. Pero, sin embargo, ella quiere cambiarse el apellido hasta ahora. Entonces, quisiera saber si es posible o no es posible. Y quiero informar también que ella, a través de un proceso judicial, le ha sacado una atención mínima para el padre biológico. Perdón, no te entiendo, a ver, Sandra. Tu hija, ¿cómo es? Tiene 21 años y quiere cambiarse el apellido. ¿No? Sí. Y quiere cambiarse el apellido. Sí. Ya. ¿Y qué ha pasado? Pero ella tiene 21 años, está en la universidad. Ah, ya, es mayor de edad, digamos, si es posible. Ya. ¿No? Sí. Bueno, en realidad ese es otro trámite, ¿no? El cambio de nombre es un proceso judicial de cambio de nombre que cualquier persona la puede realizar, tú, yo, cualquiera. O sea, no es que la adoptan, sino ya se... O sea... No, es que entiendo yo que no estamos hablando, no me está preguntando la adopción, sino que la chica quiere cambiarse el nombre. No, creo que quiere que la adopten. ¿Quiere cambiarse? Adquiere el apellido del esposo de su mamá. Ah, ya, no. No es la adopción por excepción de la cual estamos hablando. Esa es otra adopción distinta de mayores de edad. En este caso, la adopción por excepción de la cual estamos hablando es únicamente para los niños o adolescentes. Correcto. Y si ella es mayor, ¿puede hacerlo ella? Claro, porque ella es mayor de edad. Ah, correcto. No habría problema ni obstáculo, ¿no? Exactamente. Y si es solo un cambio de nombre, es otro trámite distinto que es. El cambio de nombre que es un proceso. Y si se da en adopción a la persona que, en el caso de la señora que llamó, ¿el niño ya pierde todos los derechos y beneficios de su padre biológico? Con la adopción, el niño o adolescente que es adoptado pasa a formar parte de la familia del padre adoptivo y sale de la familia del padre biológico. Entonces, a partir de ese momento va a ser hijo, se inscribe en una nueva partida en donde va a figurar que es hijo del padre adoptivo y va a tener todos los derechos como cualquier hijo del padre. Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no heredaría del padre biológico. Y ahora la pregunta de la mayor de edad me ha hecho recordar que uno de los requisitos también para que proceda la adopción es que el padre que solicita, o la persona que solicita la adopción, tiene que tener la mayoría de edad más la edad del niño al que se pretende adoptar. Es decir, si el niño tiene 10 años, será la mayoría de edad más 10 años y esa es la edad mínima que debe contar esa persona para que pueda adoptar a ese niño de 10 años. Ah, mira, no sabía eso. Si tiene 16 años, será la mayoría de edad más 16 porque el niño tiene 16 años. Así que si no lo cumple, no va a proceder esa adopción. Ah, eso es un registro importante, no sabía. Tenemos otra llamada, es Carmen de San Miguel. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Lorenita, ¿cómo estás? Bien, aquí recibiendo tu llamada, te está escuchando la doctora. Gracias doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mira doctora, mi hija ya tiene 15 años. Bueno, su papá, bueno, el papá es adoptivo, ¿no? O sea, mi pareja que en ese tiempo estuvo conmigo. La adoptó ya hace 8 años, 9 años. Entonces, él viajó al extranjero, está ahorita actualmente en el extranjero, se casó, etc. Y él me envía, bueno, desde que él se fue, me envía lo que él cree conveniente en cuanto al económico, ¿no? En cuanto a lo emocional, le llama cuando él también quiere, ¿no? Mi hija la realidad no la sabe, ella sabe, él sabe que él es su papá. Pero lo concreto es que él envía una cantidad como si fuera una propina, ¿no? Y cuando le he pedido de repente que me mande un poco más porque ya, ya creció y son más necesidades. Entonces, él me dice, bueno, mira, no sé qué decirle la verdad, yo no puedo mandarte más, tienes que recibir eso porque yo no soy su padre biológico, ¿no? Entonces, yo quiero saber si de alguna forma yo le puedo hacer alguna demanda. Yo, en el fondo, en el corazón, yo digo, bueno, ¿cómo hago si él no es el padre? Sí, claro que sí. Muy bien, gracias. Por supuesto, porque nos está diciendo que es el padre adoptivo, es decir, ya es el padre legalmente. Entonces, tiene la obligación de darle una pensión de alimentos a su hija que tiene 15 años, es menor de edad. Tú, en representación de tu hija, puedes hacer una demanda de alimentos contra el padre adoptivo y él tiene la obligación de pasarte una pensión de alimentos. Ahora, si vive en el extranjero, si sabes dónde vive, se le va a poder notificar a través de un exhorto. Si no, se tendrían que publicar edictos y la verdad, no sé si te serviría de mucho tener una sentencia en el Perú que te otorgue una pensión de alimentos y tener un padre en el extranjero que no se le puede ubicar y no se va a poder ejecutar esa pensión de alimentos. Entonces, tendrías que analizar bien las circunstancias, tratar de averiguar la dirección de dónde vive el padre biológico de tu hija para que tú puedas hacer efectiva esa sentencia, ¿no? Si no, no va a servir de mucho. Sí, ¿verdad? Un poco más complicado. En todo caso, sabemos que se puede hacer esta adopción, pero que hay requisitos que cumplir, ¿no? Así es. Muy bien, Judith, muchísimas gracias. Para mayor información, ¿dónde te encontramos? Al 372-5950 y al 372-6261. Ahí les va a contestar la señorita Gisela, que es mi secretaria, y con gusto para cualquier cita que quieran sacar conmigo. Y hoy van a llamar mucho, porque hoy es el cumpleaños de Judith y no nos hemos olvidado. Así que le damos un aplauso con mucho cariño. Bueno, que Dios te bendiga, Judith, como te viene bendiciendo, muchos años de vida y que la pases lindo en este tu nuevo año, de verdad. Con mucho cariño, tú sabes que acá todos te queremos. Ay, muchas gracias. Y con mucho cariño también te damos para que sigas más bellísima. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. Un detalle para ti, que eres tan coqueta, tan bonita. Muchas gracias, muy lindo el regalo, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad, así que que la pases bonito. Te caemos todos en la noche. Muy bien, nos vamos entonces, gracias a bellísima de Marina Mora. Y ahora sí nos vamos con Nicolaza, que quiere aprender hoy una nueva manualidad, ¿no es cierto, señora? Claro que sí, todos los días digo, vamos a aprender algo nuevo, que puede ser una buena alternativa de negocio. Aprender un oficio es muy importante. Estoy con Astrid, que hoy nos va a enseñar a hacer un aplique, ¿verdad? Sí, Nicolaza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Esto se llama, mira, lo que estamos viendo ahí se llama aplique. Podemos hacer edredones, fundas, podemos hacer cosas maravillosas. Vayan buscando su cuaderno, su lápiz o su lapicero. Voy a hacer una pausa y al regresar, todos los secretos de cómo hacer esto tan lindo, una manualidad que puede ser una alternativa de negocio. Ya regresamos. Hoy es viernes, las niñas más bojas.